Y no, yo no creía en Romeos Julietas, muriendo de amor Esos trabas, no me robaban la calma, pero la historia cambió Esa historia me cambió Dicen que se saca por el cenadero Cuando duelen tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento Y ahora tú Llegaste a mí, amor Y te acuerdos a putas viejos En medio del alma Y ahora tú Llegaste a mí, amor Dicen que lo mismo Y no permito Como sin nada Y ahora tú Y ahora tú Llegaste a mí, amor Y te acuerdos a putas viejos En medio del alma Y ahora tú Llegaste a mí, amor Y te acuerdos a putas viejos Como pintadas Como pintadas Y ahora tú Y ahora tú ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buen aplauso por favor!